tu primo esto es muy complicado voy a tener así con la mano con la mano que que nada yo también estoy buscando no he encontrado el sitio exacto o la fecha exacta cuando se calculó el número de círculo de confusión para la super 35 milímetros pero lo he encontrado por ejemplo para fotografía pero bueno más adelante nos lo intentamos y ya está a ver mucho más fácil ¿por dónde querías empezar? pues primero quiero empezar por ¿quién eres tú? preséntate un poco supongo que toda la peña que nos está viendo nos conoce pero bueno por si acaso sí bueno pues soy Darío Misagian estamos emitiendo los dos desde Madrid y trabajo en el mundo audiovisual en departamento de cámara tanto en ficción como en publicidad muy bien perfecto ¿qué más quieres? nada ¿por qué tienes esa barba? también tienes que explicarlo venga no recuerdo y desde aquella pues nos dedicamos a buenamente como podemos en el departamento de cámara sobre todo yo en publicidad Darío hace también bastante ficción pero bueno ahora no hacemos ninguno de los dos nada pero bueno en eso en eso consiste nada quería hacer este directo contigo Darío para empezar a hablar un poco hacer una conversación más pues de las conversaciones locas estas que tenemos tú y yo siempre pues un poco hacerlas al público ¿no? también para que el público también participe de nuestras rayaduras sí y quería empezar por el tema que que es un poco el tema que que siempre nos come la cabeza a ti y a mí que son la profundidad de campo quería saber preguntarte los cortes los cortes de bocata son para en vez de comer el veneno ese que nos dan son para hablar estas cosas exacto exacto la idea y aquí estamos hablemos vale que pues nada pues quería empezar por ti preguntándote que es la profundidad de campo y por qué por qué no se sesiona tanto el tema de la profundidad de campo porque bueno para que la gente lo sepa normalmente trabajamos yo sobre todo trabajo de de foquista y es bastante importante el tema para un ayudante de cámara entonces por qué no se sesiona ese tema tanto Darío vale pues a ver desde mi entendimiento la profundidad de campo es la parte del plano que un sujeto de forma subjetiva considera que está suficientemente definido la cuestión es que en su origen la profundidad de campo para poder ser determinada de una forma objetiva dependía en la medida de la capacidad de cada sujeto las personas repite esto último Darío que te he perdido repite esto último que has dicho que para tratar de definir de una forma objetiva que como de grande es la profundidad de campo depende bastante del sujeto que está mirando y de la capacidad y de la agudeza visual de ese sujeto entonces lo que hicieron en no sé qué año que es lo que no hemos encontrado por no prepararnos esto con más tiempo definir un tamaño de círculo de confusión que es otra cosa que veremos ahora que define la profundidad de campo definir un tamaño de círculo de confusión de una forma objetiva supongo yo que pusieron a 50 tipos en la misma distancia de una prohibición o sea perdona que te corte perdona que te corte hasta donde tú estás hablando ahora mismo la profundidad de campo digamos que es la capacidad o la profundidad de campo significaría que está a foco o sea cuando nosotros enfocamos a una persona o tenemos una persona o un personaje nítido sería un un rango de distancia desde la cámara exacto hasta el infinito que un sujeto considera que está suficientemente definido como para considerarlo a foco eso es la profundidad de campo exacto exactamente y el círculo de confusión que lo has metido ahí el círculo de confusión digamos que sería el aunar aunar digamos hacer un estándar universal para porque obviamente una persona que tenga mayor agudeza visual vería menos profundidad de campo porque sería tendría más capacidad de distinguir aquellos puntos que no están nítidos y una persona que pues que ve menos pues obviamente ve más profundidad de campo o ve todo ese enfocado por su capacidad visual digamos que el círculo de confusión sería algo así como hacer algo universal porque si no nos veríamos volveríamos locos porque tendríamos que definir la profundidad de campo por cada sujeto claro no y el círculo de confusión digamos que lo que hace es aunar vamos a poner una agudeza visual estándar a una distancia estándar porque también afecta la distancia que tú estás viendo la pantalla también afecta el nivel de desenfoque que tiene ese plano o sea qué capacidad tienes tú para no el nivel de desenfoque sino qué capacidad tienes tú para detectar que lo que está medio metro más detrás del sujeto está desenfocado y la otra sería el tamaño de esa pantalla obviamente si esa pantalla es mucho más grande tú tienes más facilidad de detectar qué es lo que está desenfocado y lo que no entonces digamos que el círculo de confusión a mi entender corrígeme si me equivoco o dame tu opinión a mi entender es aunar esas tres cosas que no que definen sino que hacen variar la profundidad del campo dependiendo del sujeto que lo ve y lo que hace es aunarlo todo en una en una cifra para todo el mundo o sea para una cifra universal o sea tratar de objetivizarlo claro por supuesto luego hay más factores que tienen una influencia en la profundidad del campo pero son factores que se remiten al rodaje o al momento de captura como pueden ser la óptica usada el diafragma puesto o o la distancia desde cámara a la que está el sujeto todo eso también define o de profundidad del campo habrá pero una vez eso ya está decidido y eso ya está rodado en el ejemplo pongamos 35 milímetros o un sensor o un sensor de tamaño 35 pero es que ahí ya entraríamos la densidad de pincel y y qué capacidad y qué círculo de confusión tiene ese mismo sensor olvidémonos del digital que lo utilizamos luego la capacidad de la capacidad de los kodak que más o menos es una que no ha cambiado tanto en los últimos años sí una vez eso está rodado y tienes una propia de campo grabada y plasmada en esta película sí hay que eso ya no puedes cambiarlo la forma de definir cómo el sujeto de eso que se ha rodado está a foco está a foco había que comentarlo entonces me parece que el esquema que hicieron era era lo de una proyección ese 35 milímetros sabemos cuánto es es 18 por 24 creo que es ahora mismo 24 24 por 18 en fin proyectar esa imagen en una pantalla de 25 no me acuerdo de las cifras creo que era 25 metros de diámetro sujetos individuales observándolo observando esa proyección a 12 metros de distancia de esa pantalla lo que ellos consideraban que estaba suficientemente definido como para considerar a foco es lo que determinó que imagino que fueron varias personas no lo sé o sea para poder hacerlo de una forma objetiva tuvieron que hacer una media y salió que lo que en ese esquema de proyección lo que fuera mayor de 0,25 milímetros o sea cada pequeño punto cuyo diámetro sea mayor a 0,25 milímetros se consideraría fuera de entonces así definieron podemos hablar de todas las cuestiones que afectan a la profundidad de campo en rodaje que también tiene chicha porque por ejemplo estoy seguro que muchísima gente todavía no entiende porque un diafragma más abierto ofrece menos profundidad de campo y un diafragma más cerrado lo opuesto porque yo por ejemplo era una cosa que no entendía y creo que fue la primera semana en la escuela de cine que le pregunté al profesor no sé si te acuerdas y lo resolvió y me quedé con culo roto con perdón porque jamás hubiera imaginado eso porque claro es algo que ya entra un poco la física de los rayos de luz no es tan fácil como decir el diafragma además por mí de campo ¿por qué? pues porque sí pues porque sí no ¿por qué? entonces claro lo que sí creo que es muy interesante que podemos ahora derivar un poco que te parece bien es el tamaño de sensor en esa posibilidad de campo el tamaño de sensor el tamaño de sensor el tamaño de el mat sí de hecho había por aquí estaban diciendo dame un segundo que lo he visto Rodrigo de Pablo ha dicho que el círculo de confusión en Super 35 es de 0,035 y del 35 milímetros es de 0,035 y del 35 milímetros es de 0,025 a ver vamos a o sea vamos a vamos a hablar de que ha dicho el muelle nada nada perdón ahora hacemos un repaso de comentario vale nada siguiendo con este comentario que ha dicho Rodrigo de Pablo encuádrate la cara dime nada tronco es que me estoy rayando es como si ahora mismo tuvieran 75 milímetros en mi mano ¿me entiendes? o sea es un tronco no sé qué cojones bueno acaba la idea y cuando hable yo arreglas eso tú es que me está poniendo nervioso tío tengo el brazo ahora mismo sabes como si estuviera tendiendo la ropa tú es tiradísimo o sea no puedo estirarlo más que bueno lo que te decía lo de Rodrigo de Pablo a ver yo lo que tengo para los sensores de super 35 es que el círculo de confusión es 0,018 y para el full frame es 0,035 milímetros eso es hasta donde yo lo tengo también es verdad que para calcular el círculo de confusión hay dos grandes sí sí hay dos grandes hay dos grandes por ejemplo hay una fórmula que dice Kodak para calcular el mira que lo tengo por aquí porque eso sí me lo he apuntado para calcular el círculo de confusión donde espera dame un segundo dame un segundo que lo tengo por aquí para calcular sí Rodrigo de Pablo ha especificado que es 0,025 micras lo cual es equivalente a 0,25 milímetros así que creo que podemos quitar un cero sí no el 0,025 es que por ejemplo para un mismo tamaño de sensor para el super 35 Kodak que define un círculo de confusión de 0,025 milímetros y 6 por ejemplo lo define como 0,018 ¿sabes? o sea no es algo bueno 0,018 milímetros es como decir 18 micras no al revés 0,018 micras es 0,18 pero bueno queda igual que nos entendemos sí y eso lo dice Kodak lo que quiero decir es que estoy la tenía aquí y ya desapareció donde cojan esta ha desaparecido lo que quiero decir es que depende entre comillas esto se entiende más en foto fija pero depende de lo exquisito que quieras con tu profundidad de campo el círculo o sea puedes usar dos círculos de confusiones diferentes es decir si yo uso el círculo de confusión de Kodak el 0,025 el mismo plano proyectado para Kodak tiene más profundidad de campo que el mismo plano proyectado si utilizo el círculo de confusión que define 6 sí es verdad que cada uno si esto lo estuvimos viendo cada empresa o cada distribuidor de lentes o de emulsiones especifica un círculo de confusión diferente de hecho para cada película Kodak especifica un círculo de confusión diferente cuando sacaron por ejemplo las 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 Tmax que creo que eran los alubros de plata triangulares cambiaron también un círculo de confusión pero bueno si entramos ahí nos podemos volver locos es verdad que hay varios tamaños de círculo de confusión pero lo interesante es ver qué importancia tiene que una vez objetivizado por ese tamaño qué importancia tiene a la hora de hacer poco y qué papel juega que eso es lo que voy a hacer a Peña que le explique la cabeza qué papel juega el tamaño de sensor en todo esto vale no me jodas espera un segundo Darío que me salta ahora la la battery warning de la cámara eres previsor tú yo que joder me cago en satanás yo que sé que iba a consumir tanto esto vale vale estoy al 74% primo bueno entonces aprovechate para leer los comentarios aprovechate para leer interesante quiero decir aparte de las tonterías de Moji al cuadrado dividido entre vale Rodrigo de Pablo nos manda texto o el cálculo de la punida de campo que creo que bueno es el cálculo de hiperfocal que no creo que no es de lo que estamos hablando pero bueno es interesante podemos verlo luego no hay comentarios vale ¿te lo has solucionado ya? sí ya está cargando está cargando y estoy buscando vale entonces dime ¿quieres decir algo? te saludan Darío ya ya he visto ya he visto hola Joana no dime dime tú qué es lo que quieres o sea querías hablar sobre bueno a ver partiendo de la base yo tengo una una antes de seguir con el círculo que no me quiero meter más para mí yo tengo una frase siempre que tú la sabes que es para mí la profundidad de campo son los padres o sea no existe para mí la profundidad de campo porque digamos que matemáticamente un objetivo es decir cuando tú haces foco a una distancia de tres metros pongamos por caso tú te puedes ir a una calculadora de distancia de profundidad de campo y te dice vale pues tienes me lo estoy inventando tienes de dos metros cincuenta a tres metros setenta por ejemplo un metro veinte de profundidad de campo pero matemáticamente eso no es así matemáticamente un sensor un objetivo hace foco solo en los puntos que están enfocados a tres metros entonces digamos que si tú trazas ese plano eso es exacto si tú trazas un plano imaginario en la realidad a tres metros que atraviese desde el suelo hasta arriba eso es lo que está a foco paralelo al sensor eso es todo lo que esté a tres metros paralelo al sensor es lo que está realmente a foco a tres metros y un centímetro o tres metros y dos centímetros o a dos noventa y nueve realmente matemáticamente no está a foco porque el sensor no es ni curvo ni esférico de ese plano hipotético a tres metros y un centímetro y a tres y dos y a dos con nueve todos esos haces de luz que llegan de esa distancia ofrecerían un círculo de confusión más grande que el de tres metros que es el único que está verdaderamente exacto son suficientemente pequeños como para considerarlos a foco así hasta lo que te ha dicho el kelly que es por ejemplo donde has mirado antes esas cifras que has hecho aleatorias es lo que te marca el kelly de acuerdo a cuál es el tamaño máximo que puede tener ese círculo para ver el círculo exacto de hecho tú tenías diferentes kelly's según el el formato que ibas a usar o sea entonces tú claro bueno espera primero explica lo que es un kelly para la gente que no sepa lo que es un kelly bueno un kelly básicamente es una tabla para una óptica a una distancia de enfoque y con un diafragma determinado cuál es la profundidad de campo dentro de ese estándar en un tamaño de sensor específico cuál es el 35 milímetros cuál es y sin tener en cuenta la óptica que también incluye de acuerdo a la forma de MTF que tenga puede cambiar la eso es aunque bueno eso igual lo estoy liando pero un kelly básicamente es una tabla que de acuerdo al cálculo de 3,25 milímetros en ese soporte pues de acuerdo al diafragma te va variando y te va a poner todos los cálculos de cuál es la más la mínima y la más lejana de este rango en el que está no sé si me explico pero bueno sí y recordándote recordándote que eso solo solo afecta si tú estás viendo en las mismas condiciones que el círculo de confusión se ha calculado es decir si el círculo pongamos por caso que el círculo de confusión se ha calculado con una pantalla de diámetro de 25 metros si tú ese diámetro lo aumentas a 30 metros una pantalla más grande vas a reducir la profundidad de campo efectivamente porque hay mayor X ¿cómo se llama? mayor nivel de ampliación exacto exacto y entonces tu capacidad o sea tu capacidad visual sigue siendo la misma pero al ser más grande la pantalla y estar más ampliado tú ves antes el desenfoque por tanto con el mismo plano tienes menos profundidad de campo por eso que es algo que ha dicho ahora mismo Ivonne por ahí un saludo Ivonne es verdad lo que dice un como un mismo o sea lo que dice exactamente Ivonne es que la profundidad de campo es subjetiva es algo que tiene que ver con la percepción y es totalmente correcto es decir claro es como hemos comentado antes pero efectivamente tiene que ver con la agudeza visual del sujeto pero por eso es estandarizado exacto de hecho de hecho en un mismo cine dos personas una al lado de otra una verá una profundidad de campo y otra verá otra en la teoría bueno en la práctica eso es lo que pasa claro tú no puedes calcular profundidades de campo para cada persona individual porque entonces explota la cabeza claro ¿qué más han comentado por aquí? decía Rodrigo de Pablo que la fórmula de ley para calcular el círculo de confusión bueno yo acabo de encontrar aquí que la tenía aquí guardada la fórmula del círculo de confusión que básicamente es el círculo de confusión es igual a la distancia de visualización correcto partido de la resolución de imagen final deseada no sé qué significa eso pero vale sigue porque esta está hablando esta fórmula está hablando de de círculo de confusión en fotografía fija vale o sea está hablando desde claro igual está igual ese segundo factor es la ampliación cuánto bueno sigue básicamente sí es la distancia de visualización partido de la resolución de imagen final deseada y para una distancia de visualización ampliación de 25 centímetros vale sí es que este cálculo de círculo de confusión es para 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 fotos sí pero pero el que ha dicho el subnormal da igual que sea para fotos tiene que valer para cualquier cosa eso no cambia en relación sí por ejemplo de proyección una misma imagen en un espacio con menor superficie parece más enfocada claro pues claro efectivamente no solamente importa el tamaño del sensor sino también el tamaño de cuántas veces lo amplías el tamaño de la proyección por esa misma razón alguien puede ver una imagen de 35 milímetros rodada en 35 milímetros la puede ver proyectada a 12 metros en una pantalla de 25 metros y puede decir claramente que está foco y que no desde 12 metros igualmente puedes ponerte el móvil a 10 centímetros de la cara o a 30 que es como las películas en el móvil y estás aún así manteniendo ese parámetro es decir cuantas más veces más pequeño más veces más cerca es la misma efectivamente tiene que ver cuantas veces lo amplíes lo que un móvil a 30 centímetros de tu cara está rellenando prácticamente todo esto de tu visión como haría una pantalla de 25 metros a 12 metros de distancia entonces estás en el mismo nivel lo que pasa es que si esa pantalla lo que pasa es que si esa pantalla de móvil o si esa pantalla de 25 metros en vez de verla a 12 metros la ves a 25 metros tu profundidad de campo aumenta o sea de hecho perderías el efecto narrativo que no estamos un poco olvidando de todo esto del efecto narrativo del foco de la profundidad de campo por eso es decir ver una película en el móvil a 2 metros de distancia pues obviamente ni profundidad de campo ni ves toda la foco exacto aparte de que hablamos de profundidad de campo hablamos de profundidad de campo Miguelito en relación a la superficie lo que ya lo has contestado tú a Ivonne y Chorri Cuesta eres más tonto que pegarle a un padre multiplicado por el coronavirus y si lo multiplicas por el coronavirus ahí estás jodido primo eso es como radar con un 65 milímetros con un 150 1,4 es que en el Emiratos Árabes está todo a foco una movida una movida interesante desde que la gente acaba hasta las pelotas y se vaya con perdón a tamaño de sensor o soporte más grande mayor profundidad de campo ahora es cuando la gente te empieza a insultar ya pero no sé la gente se ha metido para vacilarnos no para no para teorizar a ver el foco debe ser dice Moji el foco debe ser premedido si un sujeto está enfocado llevado el foco a la lente no es en ruso Moji si un sujeto a la distancia a la que se encuentra siempre estará enfocado una cosa es el enfoque otra la definición no no sé el enfoque es lo mismo que definición lo único que igual crees que estamos hablando de resolución que no es lo que estamos hablando o si no explícate mejor Pablo si explícate mejor Pablo porque no no te he entendido la la pregunta básicamente para que algo sea definido tiene que estar enfocado por eso es básicamente lo mismo sabes o sea si hablas de resolución es otra cosa de hecho la resolución también la resolución también varía la profundidad de campo claro según la densidad de hecho tenga ese tamaño de sensor cambia su capacidad resolutiva y cambia la profundidad de campo por eso en el digital existen círculos de confusión objetivos por sensor es decir el sensor de la webpone tiene uno el sensor de la Alexa Mini tiene otro exacto tiene otro la Epic Dragon tiene otro con mucho que el tamaño sea para tomar el 4x35 o algunos un poquito más exacto pero de hecho bueno lo que habías lo que habías dicho perdona no perdona que te he cortado dime dime te he cortado no no ya está si dejas de tener en cuenta la emulsión ya igual ya depende de la densidad de pixel y luego ya están las ópticas que las ópticas también con su propio Kelly de resolución o sea la densidad de campo las ópticas yo no sé qué soporte están considerando posiblemente puede hacer 35 milímetros claro bueno es que también o sea vamos a ver para no ir a lo que tú has dicho ya que ahí es donde la gente te empezará a insultar pero para no ir a ese a ese punto obviamente si decimos que por ejemplo en super 35 milímetros el círculo de confusión es de 0,025 milímetros vale no 0,0 o sea 0,25 pero sí 0,25 no 0,025 no que no apoyas que no que lo tengo aquí brother 0,025 milímetros es el círculo de confusión cualquier tama porque es el tamaño del círculo en el sensor no el tamaño del círculo proyectado es 0,025 milímetros vale vale sigue de hecho antes lo leí que el cálculo del círculo de confusión era dividir la diagonal del sensor según Kodak por 1500 y según 6 por 1750 y te da el círculo de confusión de hecho lo hacemos con la Alexa Mini ahora mismo mira Alexa Mini el diámetro de una dame un segundo Darío que claro como no estoy sujetando el móvil como tú bien en plan con un trípode para la próxima de verdad que digo que voy a coger un trípode una mesa en una mesa bueno vale pues la próxima vez en una mesa da igual bueno mira el diámetro del Alexa Mini el diámetro del sensor de la Alexa Mini mide 33,59 milímetros vale 33,59 milímetros si lo dividimos según Kodak para calcular el círculo de confusión de ese tamaño de sensor por 1500 entre 1500 nos da un tamaño de círculo de confusión de 0,023 vale si si lo hacemos utilizando un cálculo que hace Kodak para un sensor digital porque el sensor de la Alexa Mini mide igual que el sensor de la SXT y mide igual que el sensor de la Dragon vale el de la Dragon es un poquito más grande pero en Super 35 cuando lo ponen en 6K es una red de 5 entonces tienen las 3 el mismo tamaño que rellena una óptica que rellena un SXT que rellena una QS4 o sea tienen el mismo tamaño pero tienen un círculo de confusión es decir ese 1500 para uno puede ser dividirse entre 1500 para otro puede ser dividir entre 1800 los redes efectivamente por eso de ahí la frase mía de que el círculo o sea la profundidad de campo son los padres lo que está enfocado está enfocado y lo que no pues no pero a lo que te quiero decir a lo que te quiero decir es por ejemplo en ese a donde iba yo a donde iba yo es verdad que cada sensor con la resolución cambia el círculo de confusión pero también es verdad que las ópticas tienen su propio círculo de confusión es decir las ópticas tienen que ser capaces de crear círculos menores al círculo de confusión para decir que esa óptica es resolutiva en ese sensor por eso las ópticas de formatos más pequeños es decir como super 16 son más resolutivas que las ópticas de formatos más grandes deberían ser más resolutivas sí deberían ser también es verdad que los formatos más pequeños en principio no se van a proyectar tan a tanta distancia no te metas con de ahí o que te muero sí qué pacha Arturo está el Adri vale para acá se ayuda y guardar vale había J.Parro dice creéis que eso es independiente del tamaño del pixel es independiente en película porque no hay pixel pero en digital claro que no es exacto la densidad lo que hemos dicho para un mismo tamaño de sensor es decir super 35 todas las cámaras desde Scarlett todas las Epic hasta que la Monstro todas las Alexas de toda la vida de Dios contar la LF y las 65 y las Varicam todas son super 35 y todas ellas tienen un círculo diferente por la densidad de píxeles no solamente la densidad de píxeles porque después es matemática a veces cosas que trajo a la Ampik que hacen locuras que ya cambia cada uno tiene un círculo de confusión y tenemos el círculo de confusión que es el círculo de confusión que también se le confunde una lente por eso las lentes suelen venir con su tabla heli de gran a poco hay que saber Cook cuando hace esas tablas o Chase cuando hace esas tablas qué soporte están considerando porque eso también afecta y centrándonos en esa idea que dices de cómo un tamaño más grande de sensor ofrece más profundidad de campo que es para lo que la gente No, 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 no sigas por ahí no sigas por ahí no sigas por ahí primero vale, vale responde vamos a centrarnos en la pregunta que nos hace Jota Parro que es que dice obviamente Hablo en Digital que es si ese círculo de confusión es antes hablabais solo de tamaño de sensor ahora vamos con el tamaño de sensor Jota Parro porque Darío ha dicho una frase que que pues la mayor parte de la gente lo va a matar pero tiene razón en el fondo lo que de lo que estábamos hablando la pregunta que ha dicho Jota Parro básicamente es creéis que es independiente del tamaño del del pixel del tamaño del pixel y no la respuesta es no o sea la profundidad de campo varía según la densidad de píxeles ergo según el tamaño del según el tamaño del sensor porque a más densidad de píxeles en el mismo tamaño del sensor los píxeles tienen que ser más pequeños por cojones básicamente entonces obviamente varía el círculo de confusión por tanto la profundidad de campo varía la pregunta sería la siguiente a mayor densidad de píxeles mayor o menor profundidad de campo a mayor densidad de píxeles en un mismo tamaño claro en un mismo tamaño a mayor densidad de píxeles mayor o menor profundidad de campo esa sería la pregunta espera yo creo que a mayor densidad de píxeles menor profundidad de campo con la misma resolución ¿estamos variando la resolución o sí? la resolución claro la resolución es otra vaina ¿estamos variando la velocidad de píxeles? ¿estamos variando la velocidad de píxeles? ¿estamos variando la velocidad de píxeles?